y yo guardias como no guardias amigos bienvenidos bueno tenemos el atuendo raro de minyong este paquete está por 88 pesos mexicanos el cual equivale a tres dólares con 50 entonces ya lo puedes conseguir en la tienda lo vamos a equipar ahora mismo y en vivo lo que es la espada geom que es una composición exacta de la aleación secreta del conjunto de piezas de alias rebeldes más aparte la mochila retro que se llama cilindro alfa que viene siendo una bolsa de viaje compacta con la cual es todoterreno para cualquier personaje que sea de espionaje del pieza del conjunto alias rebelde y por la skin minyong que es prácticamente un personaje que está más encarrerado en el área de poder innegable de lo que es el sistema de rebeldes así que si tienes lo que es colecciones de esquinas que sean similares a estas recuerdan que el año lunar japonés o chino me parece es similar esta skin ok aquí vamos a los productos le damos a obtener y de paso nos vamos para lo que es el área de de casillero vamos a ver por acá por aquí tenemos lo que es igual el nuevo aterrizaje de spider-man recuerda que también ya nos puedes apoyar con el código de creador fanet en la tienda se lo vamos a equipar y de paso nos venimos a esta área vamos a aprovechar una vez que tenemos esta vaina por acá recuerda apoyarnos con el código fanet o rubikles en la tienda por favor si eres muy amable por ahí nos puedes apoyar con el código fanet y ahora mismo agarramos este conjunto que compramos el lote y pues vámonos directo directo al lío ok equipamos equipamos la arañita obtenemos la el pico y pues aquí tendríamos lo que es prácticamente el regalito también que es el gesto que lo vamos a equipar ahora mismo y tendremos el conjunto completo de spider-man 0 así que recuerda que también ya estamos en todas las redes como fanet el creador ya nos puedes apoyar por allá de antemano sería todo muchas gracias por ver este ligero gameplay también se me olvidaba la tienda no la tienda que es lo más importante de este día estas son las skins solamente nos quedan seis minutos de grabación lo que es el lote de spider-man 0 tenemos a jade roja que viene siendo la temporada x victoria san del capítulo 2 temporada 4 estaca acechador duro de vencer tenemos por acá la moto de acrobacia y tenemos a tomó tomaleta más aparte lo que es el lote has bits por acá del conjunto de hasbitat de temporada 5 tenemos una jajibat o como se llama has jajibat ok la marioneta sombría que también tiene estilos en fuego están muy chingones estos estilos lo que es el corta árboles o se mira muy chingón el corta árboles en ese estilo ok nos venimos al área de renegada que es de la temporada número 1 también esta nueva skin que se llama negociadora de esta nueva temporada número 9 aquí tenemos a mayor en tambor el estilo de meneo de temporada 3 el estilo del rojo palomitas arcoiris campal la skin de lama el spray orgulloso corazón voy orgulloso estrella que es graffiti y el lote de dunas también está de vuelta tenemos a charni por acá tenemos el full de atreides lote de equipamientos ok también tenemos lo que es hojas gemelas que son los picos eso salió también el día de ayer pero pues yo creo que lo están dejando para ver si les pamean más a esta película la danza de arena tenemos el paquete de leyendas el paquete de mintis que te incluye atuendos ahora mochila pico mochila retro paquete maestro paquete de fuego estilo lava el paquete de meca pop por si no lo han visto así se ve me capó en el series ex esta me capó yo creo que le va muy bien la arañita tenemos la mochila por acá y el pico tenemos lo que es el paquete de futuro tecnológico de fortnite que vendrían siendo estas skins para los que no lo hayan visto también tenemos aquí al bananín tenemos a bola 8 25 niveles de batalla el paquete de forma en suscripción y este sería lo que es el comandante de ataque de mecha renacimiento legendario mecha de combate tenemos la condensación de luz de mecha que es el pico pieza de coalición tenemos lo que es espada de luz tenemos lo que es la mecha renacida en 100% operativo y con esto ya concluiremos con la etapa 36 ok aquí están las etapas de lo que es el club de fortnite y pues con esto tendríamos lo que es prácticamente la tienda del día de hoy recuerda que también ya nos puedes agregar en es box como fan de youtube por aquí te dejo mi perfil por ahí nos puedes dejar un mensaje recuerda también que ya nos puedes apoyar en todas las redes sociales como fan del creador o seguirnos con el idioma no olvides que al final te va a aparecer vídeo tendencia y vídeo recomendado por ahí si quieres apoyarnos para que pues puedas tener lo que es ese contacto con nosotros ahí nos puedes agregar así que terminaríamos estos ocho minutos con este último minuto aprovechando y dejando el perfil en pantalla para que nos agreguen muchas gracias a todos mil bendiciones cuídense mucho por ahí está el perfil adiós bye bye amigos adiós adiós Gracias. Gracias.